Quisiera yo empezar el programa platicando con la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Guanajuato, con la diputada Arcelia González del Partido Revolucionario Institucional, quien hoy encabezó, presidió este evento ante la presencia sobre todo de muchos jóvenes, de muchas personas vinculadas a las nuevas tecnologías casi ya de nacimiento, que recibieron con entusiasmo y con unas expectativas altas lo que puede ser una nueva forma de comunicación entre los diputados y sus electores. Diputada, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar aquí en Zona Franca y con este tema tan interesante, con este parteaguas que tiene ya el Congreso del Estado, la Casa Legislativa, de manera que podamos estar cercanos con la ciudadanía. Te diré que hoy, más que estar tú en Zona Franca, Zona Franca está aquí, en el Congreso de Guanajuato. Aquí en su casa. Muy bien recibidos, te lo agradecemos mucho. ¿Por qué la inquietud? Entiendo la necesidad de actualizarse y ir con los tiempos. Los diputados quieren permanecer más en contacto con sus electores, quieren darles más facilidad para que tengan comunicación con ustedes, pero esto probablemente también traiga más presiones y más exigencia. ¿Sí lo han pensado? Bueno, es parte también de esa apertura que pretende el Legislativo. Esta casa es transparente, eso pretendemos que sea transparente, que esa interacción necesaria que hay con el ciudadano y su representante cede realmente. Hace ratito fuimos testigos del ejercicio de quién sabe quién es su diputado y no sé, escasas manos se levantaron y la verdad es esa, que no saben quién los representa. Somos precisamente representantes de los distintos distritos, de la ciudadanía en general. Hacemos leyes, gestionamos y fiscalizamos, que tenemos oportunidad de que la ciudadanía pueda, por estos medios, nutrir algunas de las iniciativas, de tomar sus inquietudes, de que podamos estar en comunicación y en contacto directo, que ya no nos vean como un portal estático en donde solamente sale información, en donde baja uno las leyes, sino que además pueda cuestionar a su diputado, a su diputada, le pueda exigir resultados, le pueda proponer iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos, preguntar o cuestionar qué es lo que están haciendo. Simples, sin conformidades o inquietudes podrían ser recibidas también. Simples y además con nuestra responsabilidad de contestar, de que precisamente seamos representantes de los ciudadanos. Esta es nuestra gran encomienda y qué mejor que hacer uso de la tecnología. Hablamos de 2.700.000 poco más de guanajuatenses que ya tienen acceso a internet. Por supuesto que la meta es que pudiera haber muchas más, pero que es una plataforma real, es interactivo, lo utilizamos de manera muy habitual, con herramientas de trabajo, con lo social, con lo familiar, inclusive en distintos estados y con distintos países. Entonces, qué mejor que hacerlo en casa con el ciudadano. Estamos hablando de una aplicación que, bueno, sobre todo creo que su utilidad es en los teléfonos inteligentes. Se presentó hace un momento, si usted siguió la transmisión, ya sabe incluso dónde obtenerla en todos estos espacios de venta de aplicaciones, aunque es gratuita para los diferentes sistemas operativos. Yo le preguntaría a la diputada Arcelia González si considera que estas nuevas tecnologías van a cambiar en forma sustancial, o solamente superficialmente, o quizás en algunos esquemas poco convencionales, la forma en que se hace política, la forma en que se relacionan ustedes con quienes votaron por ustedes y a quienes representan. ¿Cree que a la larga puede pasar esto? Sí, claro. Yo creo que así como cambia la tecnología, como se revolucionan las medios de comunicación, también tiene que hacerlo la política y en este caso el poder legislativo. Por supuesto que esta cercanía, que a lo mejor en medios digitales no pareciera ser tal cual como lo es en persona, pero que sí significa conocer, plantearse qué están haciendo los diputados, por qué lo están haciendo, en qué se lo están gastando. Digo, una muestra constante la tenemos en los cuestionamientos, inclusive en redes sociales ya y en otros medios de comunicación, y qué mejor que tenerla en una app, que es precisamente esta modalidad en la que dentro de los teléfonos inteligentes o en las propias computadoras. Ya podemos estar en contacto con la legislación, quiénes son los diputados y cuestionar, como decíamos, de manera directa, como si fuera un WhatsApp, como si fuera un portal de preguntas y respuestas, en donde tenemos también obligación de contestar, lo cual simplifica en mucho el tener que venir hasta el Congreso del Estado, de lugares inclusive lejanos, esas cinco horas de trayecto las ahorramos, nos ponemos a disposición en estos medios electrónicos y que pretenden la cercanía con la ciudadanía. Por supuesto que revolucionan, lo vimos en las campañas pasadas, lo vimos cómo revolucionan las redes sociales, cómo son importantes la interacción, y pues en este caso los tres entes de gobierno también deben de hacer lo propio. El legislativo innovando, el legislativo acercándose, el legislativo revolucionando, innovando de alguna manera también, y acercándose a la ciudadanía, que ese es nuestro objetivo principal. Sobre el funcionamiento de la aplicación, bueno, tendremos más detalles, no queremos meter en complicaciones a la diputada, que bueno, la tecnología está en manos de expertos, vamos a platicar también con algunos de ellos, para darles a conocer a ustedes cómo funciona esto, qué capacidades tiene, qué se puede esperar en el futuro, porque bueno, es una herramienta. Bueno, diputada, y en el Congreso en general, pasando a otros temas, ¿cómo está el cierre de este periodo? Bueno, entiendo que van avanzados ya en el tema del nuevo paquete fiscal de 2017, ¿no? Hoy es término perentorio, 15 de noviembre, al día de hoy tendríamos que haber recibido las leyes de ingresos de los municipios, ya estamos en el estudio de algunas que ya llegaron de algunos municipios, pero que esto lo vamos a ver en comisiones unidas de gobernación y de hacienda. Y a la par estamos con el sistema estatal anticorrupción, que este también tiene su término, que es en enero del 2017. Tenemos que tener 17 leyes secundarias, las cuales ya tenemos en propuesta, las primeras cinco que se refiere a los organismos autónomos, por ley, que son el Instituto de Transparencia, el IEJ, el Tribunal de lo Contencioso, el Tribunal Electoral, en fin, la Universidad de Guanajuato. Que entiendo que había una polémica ahí por el tema de la autonomía. Así es, lo que nosotros estamos proponiendo es que las contralorías sean nombradas por el Congreso del Estado y no por el titular, de manera que puedan lograr precisamente autonomía, transparencia. Y en fin, ese es la primera, es el primer paquete. Presentamos la semana pasada otras dos leyes, es una que tiene que ver precisamente con la conformación del sistema estatal anticorrupción, la ley del sistema estatal anticorrupción. ¿Aquí no están haciendo un traspaso de las leyes federales? ¿Hay trabajo legislativo para atender las circunstancias locales, diputada? Por supuesto que hay esa congruencia a nivel federal, con la ley nacional, pero sí queremos ir más allá. Si vamos a ser parte, si vamos a hacer las cosas bien, vámonos incluso más allá. Un tema perfecto es el tema de las contralorías. Ese viene y nace de aquí, del Estado de Guanajuato. Entonces, también en cierta coherencia con los organismos a nivel federal. ¿Las fuerzas partidistas están poniéndose de acuerdo en este tema? ¿No hay muchas diferencias? Lo que hicimos en este caso fue, como la reforma constitucional se aprueba por dos terceras partes, dijimos, bueno, la ley secundaria es posible que no necesiten a los demás grupos parlamentares, más bien no lo necesitan, son 19 votos. Entonces, ¿qué hacer para lograr esa conjunción, esa meta unida? Entonces, lo que hicimos fue que la propuesta se hiciera por parte de la propia Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que integra el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el Grupo Parlamentario del Partido Verde y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. O sea, es PAN PRI, verde, que la conforman, pero que además se han sumado otras representaciones parlamentarias. Ejemplo, las primeras cinco también fueron firmadas por Nueva Alianza, por Movimiento Ciudadano, por el PRD, además. Entonces, esto suma, por supuesto. Y las últimas dos, en donde estamos, lo de la ley del sistema estatal, que ya le estamos poniendo cuerpo, le estamos haciendo qué comisiones, de cómo va a estar integrado, los perfiles de quienes deben estar también integrando este sistema. Y la otra es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Aquí también se presenta por la Comisión y se suman grupos parlamentarios y representaciones, con excepción de Morena, casi, entonces, en su mayoría, los diputados. Entonces, el trabajo de aquí a fin de año. El trabajo de aquí a fin de año. Bueno, incluyendo... Sin parar. Bueno, porque no hay periodo en enero, entonces estas leyes tienen que estar listas ya este año. Así es, bueno, está el periodo permanente, pero la idea es que podamos trabajar a la par el paquete fiscal, las leyes anticorrupción, y este es el tema del fuero, por ejemplo, ¿no? El tema del juicio de procedencia, donde ya la metodología va avanzada y que precisamente yo creo que tendremos ya oportunidad de un dictamen a favor... Para quitar el fuero. Para modificarlo, acotarlo o quitarlo. Estamos también en esa discusión. Muy bien. Y empiezan esta semana, entiendo, con la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos. Así es, ayer tuvimos el ejercicio, fuimos invitados por la comisión para escuchar estos tres perfiles que forman parte de la terna y que, bueno, escuchar sus objetivos, una propuesta de trabajo, conocer su currículum, conocer cómo fue que integraron también la terna, que es importante si reunieron o no los requisitos. Entonces, tengo entendido que ya mandó dictamen la propia comisión y estaremos ya en condiciones, inclusive, de posiblemente votarlo en pleno. Muy bien. Y todo esto ya lo conoceremos en sus avances a través de la nueva aplicación. Así es, así es. Ya tenemos esta app. Que además es muy fácil, muy fácil de bajar y que estaremos seguros de que será de gran uso, inclusive para los profesionistas. ¿Quién no está buscando una ley y queremos actualizarla? Queremos saber que está precisamente la ley vigente, que ya están las adecuaciones puestas y tenemos ya una app a la mano. Diputada, muchas gracias por darnos este espacio. Al contrario, don Arnoldo, un gran gusto siempre estar con usted. Gracias por recibirnos en el Congreso de Guanajuato. La presidenta del Congreso, en este momento la diputada Arcelia González. Hago una breve pausa para continuar. Tenemos más charlas con, bueno, representantes legislativos, pero también algunos de los funcionarios del Poder Legislativo de Guanajuato.